Se vienen los toti y es momento de abrir packs para armar los mejores equipos Comprá tus monedas en IGPAUT, enlace en la descripción y descuento con el código SEBASFIFA Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS, 10% OFF Que venga, que venga La pu Fue una señal Fue una señal ese ruido, no sé qué fue Sobres promocionales de 100, de 100, de 100 Se vinieron los primeros Primer sobre de 100 en época del toti A ver, a ver, a ver No hay toti, tampoco este caminante como Carrasco Bueno, bueno, 85 Salvo que acá me metas un panelazo en el medio de los dientes Me está choreando Me parece que si lo que viene, viene IF No, 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 no Si no hay Garecito Bale, no hay un IF de esta semana que me interese Bueno, bueno, este W85, eh No, no, no No, pero tampoco es como malo Me quiero poner violento La violencia no es buena Creo que es un IF No es un IF A ver que viene Danes No Eriksen O Eriksen ¿Se dan cuenta lo boludo que soy? Que está Ronaldo Totti Y me pongo contento por un portugués Tardó Decime que era el Totti que tardó en entrar adentro del sobre No, boludo ¿Cómo puede ser que no haya un panel en un sobre de 100? Papito ¿Cómo te chorean, eh? ¿Cómo te chorean, hermano? ¿Cómo te chorean de verdad? ¡Maldame uno, un icono rata! ¡Dale! No, 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 no A ver, a ver, a ver No hay nada Solo panel No, salvo que sea ¿Quién? 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 Tiago Silva Sí, 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 sí Pero adentro tenemos muy buen pareja de centrales con mi banco en el rojo, hermano A ver, no, no A ver quién acompaña A ver si tenemos un buen if en el medio Que no lo creo Muy buen pack En cuanto a media, nada más, chicos Tampoco vamos a mentirnos, ¿no? Dame algo diferente, hermano Camerún es de fc Dale, dejate de joder Todo bien con Mati Pero no, no Sobre el 100.000 349 Me gustó ese número Me gustó ese número, te lo juro Decime que sigue No El único argentino que hoy interesa es la pulga Todos los demás me importan un huevo o paquearlo Porque hoy es Messi y Totti, hermano Ahí sí tienen que estar Tienen Deberían estar los de 125 ¿125? ¿125? Primer sobre de 125.000 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No es Totti No es Totti Porque no es azul LD Real Madrid Todo bien Carabajal Para mí hubiese sido uno de los nominados mínimo Pero no A ver, ¿quién acompaña? Matic Todos estos de 83 Me los guardo absolutamente todos Eso Se siente una adrenalina en la rantón Ronda Rápidas Que no te puedo explicar Give me one Totti Es if Was Camina Camina one de 85 Con la camiseta del rojo No es lo que quiero, chicos O sea O sea Lo sabemos Todos Que no es guas Lo que quiero Doble Con este 85 Bueno Lindo 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 O sea Lindo Acá hay otro if A ver si es garecito Chileno DC DC De los Pumas Castillo No lo conocía Para ser sincero No lo conocía Italiano DC Baffangulo Se llama Quien sé yo Quien es El escudo parecía un escudo genérico de pez A ver A ver Dale hermano Por favor No me viene Nada Holandés MC No nos importa Para que no vamos A ver A ver A ver Abro en play Estoy dudando en abrir en play Vivo y blanco Otra vez este Te quiero felicitar Por haber venido 168 veces Siento que alguien Lo tenés de remeter Quiero tocar La corneta De corneta Austral Abrilo y Sport Me estás robando Tiempo de paquear A ver Si la demora Vale la pena No chicos Bueno Sirva El chino 87 Sirve para mucho SBC Pero nada más Seguramente Algo caiga O Caer Caer 86 Costa Que es transfer Lo mandamos Todo para el club Mandan un tati Al argentino Tremo y pierdo Y sabes que No Vienen if Vienen if Chicos If is here Paraguay Del Tijuana Paraguay 85 No me puedo Poner contento Porque están El chobi Y la pulga Bombazo Antes de que termine Me gasté Fortuna No me interesa No me interesa Italiano Ojo Ojo 89 No es azul ¿Quién sos? Francés DC Arsenal Bueno Acá al menos Por algo lo vendo Pero no es lo que quiero ¿Qué querés? Cingres Y O no En el peor de los casos Voy a cambiar mi cuenta ya Porque en mi cuenta principal No tengo más lugar En la lista de transferibles Y aparte con FIFA No me está dando resultado Conectate Dale Conectate Recuperá datos Dale Recuperá datos A ver Dale que soy virgen Bueno 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 1.88 Godin No 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 está mal Pero no es lo que quiero Biblia MC Naingolan Pero hermoso Naingo Hermoso con la del rojo Lástima que hoy sería suplente En el rojo Porque el rojo juega en el mediocampo Que mamma mía Esto, esto Esto, esto Y esto Todo el resto lo descarto Pero como que me llamo Arturo Sorete Duro 673 Decime que ese número me da suerte Vos podés Esport No Termina acá No me digas que termina acá No creo por favor Que no termina acá Dejame uno más Uno más No me puedo impedir ¡HASI! ¡HASI!